Y ministros científicos de la UNAM nombraron Guillermo del Toro a una nueva especie de luciérnaga que habita en los bosques de la sierra del sur de Jalisco. Escuche usted la siguiente información. Artefactos dorados con forma de escarabajo o cucarachas que enferman a niños en Nueva York son parte de los mundos fílmicos creados a partir de la fascinación del cineasta tapatío Guillermo del Toro por los insectos. Era un niño muy, muy solitario, jugaba con los insectos, soñaba con historias rarísimas. Debido a esta fijación tan peculiar, los entomólogos de la UNAM Santiago Zaragoza y Giovanni Rodríguez nombraron a una especie nueva de luciérnaga Fotinus Guillermo del Toro. Este bicho café claro habita en los bosques de la sierra de Tapalpa, al sur de Jalisco, México y forma parte de las 48 especies de luciérnagas recién registradas en la zona norte y occidente del país. También decidimos, bueno, en conjunto nombrar algunas especies en razón de algunos personajes ilustres del país. Por lo que nombres como Juan Rulfo, Frida Kahlo y Diego Rivera también han sido usados para clasificar cada especie en el estudio publicado en la Revista Mexicana de Biodiversidad. México es privilegiado en cuanto a la diversidad de luciérnagas. Ocupa el segundo lugar a nivel mundial en riqueza de luciérnagas, solo tras Brasil. Mucho de este conocimiento sobre su diversidad se debe al doctor Santiago. Lleva 30 años trabajando con luciérnagas. Ha descrito ya ahorita cerca de 200 especies de luciérnagas. El descubrimiento de la especie Guillermo del Toroy es el resultado de tres años de trabajo dedicados a estudiar luciérnagas en la zona norte y occidente del país. La propuesta es conocer qué existe para posteriormente proteger y conservar a las luciérnagas del avance del urbanismo. Conocemos hasta el momento 280 especies, pero estimamos que puede haber cerca de 360 especies todavía. ¡Gracias!